Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos Que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada 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 En mi destino, en el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Tu mirada, bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, 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 te digo es tan bendita tu luz Amor, amor, bendita el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Bendita mirada, oh, 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 CC por Antarctica Films Argentina